...diferentes y sobre todo para poder ser amigos de ustedes siempre y eso es lo más importante y esto es porque no tiene la vaca y no tiene la vaca va a ser para ustedes toda la puta vida cabrones gracias por estar aquí con esta canción nos vamos saludos mi familia, los amo a todos al buen Weicho estaba echándose el mejor speech de su puta vida un aplauso para Weicho por favor esta banda en 20 años ha tenido yo creo que más de 20 integrantes podemos recordar no sé si alguno de ustedes se acuerda del Fufu claro que no, hace como Racho, Roncho Beto, Lavaplatos que está en Alemania viviendo Beto que ya vivía Betito, donde quiera que estés no sé, cuántas madres el abuelo, tú un chico de gente ha pasado por no tiene la vaca en estos 20 dos julios nos hemos peleado habrá momentos de que ah nos vemos, no nos vemos pero esto es una familia creo que todos tenemos aquí una familia y sabemos lo bonito y lo mierda que es tener una familia ¿no? es como llamamos Weicho esto no tiene la vaca true un aplauso van a volver, no se hagan pendejos sabemos que van a volver como en unos 3 años ya, espérate así que, bueno esa es la frase para ellos para esta bola de pendejos y esta canción la hizo González y con esta nos vamos Guadalajara para que se armen gracias amigos vámonos hasta el culo y nos vemos a la mitad de arriba y nos vemos ¡Eso es lo deje que yo, que te lo toco de verdad! ¡Y la vida con la belleza, que te fue el moro! ¡Nada, ni nada, nada, no! ¡Nada, ni yo! ¡Eso es lo dejo que yo! ¡Nada, ni 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 yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!